¡Ey! ¡Sí! ¡Tú! ¡Amiga! ¡A ti te hablo! Parece que te gustan las teleseries de TVN, ¿eh? ¿Sabías que en el nuevo TVN.cl puedes encontrar todo sobre tus programas favoritos? Puedes verlos online y si te lo perdiste, puedes verlos cuando quieras. ¿Y el Marginal también? ¡Oh, yo que sí! ¿Y los programas de juegos? ¡Claro! Sí, las nocturnas también, amigo. TVN.cl, la nueva forma de ver tus programas favoritos. TVN, el canal de Chile.